La Ruta Dale, why don't you go, dale Dale, why don't you go, dale Watch your hand and do Dale, why don't you go, dale Ah, te diré que es tú Con el vivo, te estoy como de tú Con el vivo, te estoy como de tú Take me down in the shoes and take me down I know you've become the queen of the underground But it's all, that's all it's left us It's like a chain Dakhlores puertas al of your Eh! Dakhlores puertas al of your Y no diga, que lleva, donde esta conviens ¡Oh, Dios mío! ¡Toma! ¡Aquí es pues! ¡Estoy la voz de su gente! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!